Ministerio del Interior Este comando desde hace unos 4 años, desde hace exactamente 3 años a la fecha tiene una tendencia a la baja en todos los delitos del cuadro de mano integral lo cual refleja el trabajo denominado de los oficiales y de los señores clases de policías que componen los diferentes distritos, circuitos y subcircuitos En el tema de homicidios, 36 homicidios que se suscitaron en el 2014 se redujo a 27 muertes del año 2015 de las 27 tenemos 13 casos ya resueltos en su totalidad los 14 están en investigación con 21 responsables detenidos y realmente esa reducción es significativa y es una reducción que viene desde hace 3 años anteriores Ustedes pueden ver el cuadro, se ha bajado en todos los delitos La ciudad de Cuenca ganó el premio de la segunda ciudad más segura en un concurso organizado por el Ministerio del Turismo El Ministerio destacó que más de 10.000 votantes de diversos lugares del país, nacionales y extranjeros votaron por las ciudades más seguras siendo la ganadora la ciudad de Azogues y en segundo lugar quedó la ciudad de Cuenca Esta situación también nos llena de profundo orgullo y emoción pero a la vez es una inmensa responsabilidad para continuar con este trabajo fecundo y productivo y nosotros por supuesto no podemos salir de la tónica de seguir bajando la incidencia delictiva y mejorando los estándares de seguridad para el beneficio de la hermosa provincia de la Azogues y de sus hermosas ciudades como Cuenca El ser policía es nuestro trabajo y servirse nuestra vocación Con estos conceptos estamos mencionando que somos una institución entregada a la ciudadanía con un profundo pervor de servicio social para satisfacer aquellas necesidades que cada uno de nosotros tenga y que podamos nosotros entregar una sociedad más tranquila y un convivir social más pacífico Como zona va a mencionar que en las tres provincias hemos cubierto 144 escuelas seguras con el concepto que ya hemos mencionado 1.441 locales seguros 13 barrios seguros En el año 2015 en unas se han colocado 47.596 botones de seguridad llegando a un total de la zona en forma general de 110.000 botones de seguridad en las tres provincias La participación de la Dirección de Delitos contra la Vida Muerte Violenta, Desaparición y Extorsiones de INACED en donde también ha realizado un trabajo una labor bastante importante que ha contribuido a que los delitos que se cometieron por competencias de esta unidad se han disminuido de 64 a 47 en el 2015 con respecto al 2014 teniendo una disminución de 26.5% Con respecto a los detenidos en forma general va a mencionar que en la zona en el año 2015 existieron en total 5.581 detenidos se neutralizaron 51 grupos delictuales En el comiso de drogas ya mencionado tenemos en total entre las tres provincias una tonelada de 71 gramos de las diferentes drogas aprendidas y con un total de detenidos de 773 A la hora de elevar estas cifras vale mencionar que nada de esto se hubiera podido lograr si no es con el apoyo de las autoridades de la provincia eso fue el factor importante para que la policía nacional cumpla la calidad de su misión con los mejores números como les acabo de explicar en la zona 6 y en la provincia de Azuario La ciudadanía tenga por enterado tenga por seguro que la policía nacional continuará con su misión fundamental de servir y proteger la ciudadanía para que desarrolle sus actividades en paz y armonía como lo rezan nuestros documentos y nuestros principios de ser necesario ordenando hasta su vida si fuera necesario muchas gracias buenas tardes Ministerio del Interior Número del Interior Número del Interior